Cuando nuestro equipo estaba esperando un aula para definir la estrategia electoral para el año 2008, sentimos las explosiones. Salimos de Bedelía y vimos la planta piloto que mandó C, vimos a nuestros compañeros, me tocó ser quien llamó a ambulancia, a bomberos. Fue muy duro todo esto y se lo dije recién al secretario Gil y al señor rector, cuánto simbolismo, cuánto simbolismo porque estoy absolutamente seguro que los 5 compañeros docentes y Juan Politano hoy estarían felices, pero estarían muy felices. Pienso en Alberto Candero que siendo diputado nacional pidió que del presupuesto nacional se destinaran 12 millones de pesos, para esto pienso en Néstor Kirchner, en la presidenta Cristina Fernández. Y tenemos un gracias muy grande, pero muy grande, muy grande. Y nuestro departamento, nuestro nuevo edificio de enfermería para los enfermeros que necesita la Argentina. Estoy pensando en voz alta, a esta primavera que estamos viviendo las universidades públicas. Ustedes saben que en política muchas veces no tiene nada que ver las etapas del año con lo político. A veces de la primavera se pasa el invierno. Ojalá que estemos en condiciones de sostener la primavera y de pasar un verano muy fuerte. Y que políticamente no volvamos al invierno. Se está debatiendo en este momento la posibilidad de reformar la ley de educación superior. Según su opinión, ¿por dónde no puede dejar de pasar el debate? Primero que nada, hay que desterrar las ideas de Carlos Menem y sus cómplices de que la universidad deba autofinanciarse. La universidad es del pueblo y no podemos vivir del pueblo. Razón por la cual tenemos que estar a disposición de la sociedad y hay que desterrar cualquier idea de la ancel. En segundo lugar, el compromiso con y para la gente, las prácticas sociocomunitarias. En tercer lugar, todo lo que hemos visto hoy. La ciencia al servicio de la sociedad. Nunca más tener que esperar que sean otros países los que le den de comer a nuestros científicos y a nuestros profesionales. Hay que tener muy en claro que la universidad debe ser parte de un sistema educativo y no algo aislado. Y en ese sentido, derogar lisa y llanamente lo que actualmente está vigente, que es el hijo de electo del menemismo junto con la ley federal de educación, que por suerte ahí ya avanzamos y eso ya se ha derogado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!